Bienvenidos a Queremos Saber, el espacio de consulta ciudadana de Calamocha TV. Hoy vamos a dar respuesta a preguntas de construcción, fomento, Estado General del Pueblo. Algún vecino pregunta también por qué Calamocha TV no se ve en su localidad. Y hay varias preguntas que hemos recibido acerca de por qué el Ayuntamiento de Calamocha no celebra una verbena en Nochevieja. Comienza Queremos Saber. La primera pregunta de hoy se refiere al impuesto de bienes inmuebles. Un internauta quiere saber cómo se establece la cantidad que se tiene que pagar del IVI en las viviendas. Responde el alcalde de Calamocha, Joaquín Peribáñez. ¿Por qué en Calamocha hay casas que pagan menos IVI que otras? Siendo más nuevas, más grandes, tienen más ventanas, dan a dos calles. Hay que tener en cuenta varios aspectos. No es solo uno el que hay que tener en cuenta en el impuesto de bienes inmuebles. Hay que tener en cuenta el tipo impositivo, que no lo marca el Ayuntamiento, que lo marca el Gobierno de España. Y hay que tener en cuenta el valor catastral. El valor catastral, que tampoco marca el Ayuntamiento, lo marca el Catasto. En este caso, Teruel no. ¿Qué entendemos por valor catastral? Bueno, pues hay que tener en cuenta qué superficie tiene el suelo. Hay que tener en cuenta qué situaciones, qué condiciones urbanísticas tiene cada uno de los suelos. Y hay que tener en cuenta, lógicamente, la ubicación. Aunque una casa que pueda estar en lo que entendemos en una zona, llamémosle, turística, pueda pagar menos IVI que un piso, tiene su razonamiento. Al menos un razonamiento administrativo. Otra cosa es que en lógica no la entendemos. Por ejemplo, un solar en el Peirón tiene la posibilidad de edificarse a cuatro alturas. Un solar en una zona residencial solo puede edificarse una planta. Indudablemente, la casa tiene más valor, pero lo que es la casa como edificación tiene más valor, pero la ubicación y las condiciones urbanísticas no tienen las mismas. También hay que tener en cuenta los servicios urbanísticos. Todos tenemos los mismos servicios, pero no es lo mismo los servicios que tiene un edificio, una puerta en el Peirón, por utilizar una referencia, que una casa que pueda estar en la carretera de Morata. Nada tiene que ver. Por lo tanto, también tenemos que entender que una casa no vale lo mismo urbanísticamente si está en el centro, si está a las afueras, aunque podamos entender incluso que sí, si está dentro de una zona mixta industrial o dentro de las propias pedanías. En cualquier caso, yo creo que es cierto que el IBI ahora mismo, por las circunstancias económicas que atravesamos, se entiende que se paga en exceso. Lo que puedo decir es que nosotros, con la subida que el año pasado incrementó el Gobierno de España, rondamos el 70% de la permisibilidad, porque hay un máximo y un mínimo más que de la posibilidad. Y, hombre, estamos hablando de que cada diez años debe de haber una ponencia de valores que, lógicamente, insta el catastro etéreo para actualizar cuál es la realidad de los edificios y de los suelos. No se suele hacer con este criterio. Ahora mismo, la ponencia de valores fue aprobada en el año 94, en Calamocha. Es cierto que se ha ido actualizando algunas zonas, particularmente las residenciales. ¿Qué mensaje les puedo mandar aquí a los vecinos? Pues el que entienda que está pagando más de lo que debe, teniendo en cuenta estas circunstancias, que he hecho un resumen, lógicamente, aquí en el ayuntamiento, se pueden explicar con más profundidad, pues que vengan aquí, que lo pongan en conocimiento de la Administración. Nosotros hemos hecho solicitudes a catastro para que nos digan si se puede o por qué no se puede y trataremos de darles una respuesta. En cualquier caso, estamos a disposición de todos los vecinos para decirles por qué y, en cualquier caso de que ellos entiendan que pagan exceso, pues remitirnos al catastro para que ellos nos digan por qué se paga esta cantidad y cómo, si es posible, se podría reducir. Este mes han llegado varias preguntas relacionadas con el área de fomento y construcción. La iluminación de Navidad, el Puente Romano o varios aspectos sobre la Ermita de Luco son algunos de los temas que abarcan. A todos ellos, contesta el presidente de la Sociedad de Fomento, Construcción y Promoción de Calamocha, Serafín Navarro. ¿Cuánto le cuesta al Ayuntamiento de Calamocha el montaje y desmontaje de las luces navideñas y el consumo eléctrico que originan? Este año, lo que es la instalación de las luces, tanto el montaje-desmontaje como el consumo eléctrico, pues ya de hace dos años esta parte hemos quitado parte de luminaria porque el coste era sobrelevado y actualmente cuesta sobre los 4.000 euros lo que es la instalación y desinstalación de las luces y luminarias de Navidad. Como en muchas de esas luminarias, cuando se hizo en su día un acuerdo con ACID de que se pusieron luminarias nuevas, ya se hizo con unas luces que están de baja consumo, entonces el consumo es mínimo. Lo que más costoso es el montaje-desmontaje con las grúas por parte del instalador. ¿Cuándo se van a corregir los ilegales pasos de peatones elevados? Están pintados de rojo, son más altos de lo establecido y carecen de señalización vertical. Aspectos todos ilegales. Es verdad que hace dos años sí que vino una normativa en donde los pasos elevados que hay en varios puntos de cala mocha pues tienen que ser color blanco, tienen que ser un poco más no tan altos y tiene que haber una señalización vertical. Entonces de momento lo que se ha pensado en el ayuntamiento, aunque esté un poco de forma legal, es según se vayan arreglando calles donde haya pasos, pues intentaremos corregirlos. La verdad es que es un presupuesto que se ha elevado para acometerlos todos de golpe, entonces mientras nos lo permitan pues intentaremos ir haciéndolo poco a poco. En la entrada del cementerio de cala mocha, a la derecha, el suelo está muy deteriorado, como el techo que se encuentra en esa misma acera. ¿Cuándo se va a arreglar? En el cementerio municipal, pues nosotros hasta ahora mismo teníamos una serie de actuaciones que como que hacíamos con el tema de diputación provincial con planes provinciales, ahora esas partes de los planes provinciales se han desaparecido. Sí que es intención por parte del ayuntamiento pues ir agarrando poco a poco las deficiencias que se van viendo, independientemente de lo que es la apuesta de nichos, que es lo más urgente que hay en este caso en los cementerios. Ahora vamos a acometer otra remesa de colocación de nichos y en cuanto podamos pues se va a intentar arreglar lo que son los desprefectos que hay en esa zona donde hay un porche que está deteriorado e intentaremos arreglarlo. También es verdad que esa zona de nichos son nichos que son en propiedad, entonces claro pues también ahí está la disyuntiva de que si tenía que ser el ayuntamiento tendría que ser los propietarios los que arreglarán su propiedad. Pero vamos, la idea del ayuntamiento es en cuanto se pueda conseguir una financiación e intentar arreglar todo lo que se pueda de esa zona. ¿Cuándo se van a inaugurar las ermitas de Luco de Giloca? ¿Dónde está la puerta que había antes en la ermita de la Virgen del Rosario? ¿Se volverá a colocar el peirón que estaba al lado de la carretera? La inauguración de las ermitas pues depende, primero habrá que hacer la terminación de varias obras que aún faltan por ejecutar. Hay una serie de cosas, de últimos detalles que hay que hacer, entonces cuando ya se termine todo, digamos que la empresa adjudicatoria de la obra nos adjudique, nos dé la obra ya al pueblo, es cuando pues ya se hará la inauguración que proceda. No sé si el plazo puede ser dos meses, tres, pero vamos, no hay problema en avisar, se avisará con tiempo para hacer todas las inauguraciones que le hagan falta. Pero ya te digo, hace falta que se terminen una serie de obras que todavía están pendientes de ejecutar. Son mínimas, pero hay que hacerlas. Lo que es la puerta de la ermita del Rosario, la puerta es la que había. Lo que se ha cambiado ha sido la puerta del patio adyacente que hay ahí, que hay junto a la ermita. Entonces esa puerta se vio que estaba muy deteriorada y por lo que eso se contempló el poner otra puerta nueva. Pero lo que es la puerta de la ermita original es la misma. Faltan detalles de rehabilitarla, de recomponerla un poco, pero la puerta, esa y la otra, sí que se cambió porque la verdad es que estaba en bastante mal estado. De que había en la ermita del Rosario, como todos sabemos, hubo un accidente, entonces un vehículo se lo llevó por delante hace un par años o tres años. Entonces, a revueltas ya se empezaron a ejecutar las obras de adecentamiento de reloj de la ermita. Entonces, se ha creído conveniente el esperar a que se terminaran las obras para el volver a poner el peirón. También desde carretera nos aconsejan que no sea en el mismo sitio, dado el precedente que puede haber otro accidente y se lo vuelvan a llevar. Entonces, se está mirando otra ubicación cercana al sitio donde estaba y hacerlo lo máximo fielmente que estaba hecho anteriormente. De todas formas, este tipo de actuaciones de ermitas y de iglesias, yo no tengo ningún inconveniente en que cualquier persona, sobre todo del pueblo de Luco de Giloca, que parece que son los más interesados, en que me llamen por teléfono y yo estoy todos los días en las obras y les puedo dar las explicaciones que le crean conveniente. Tras los últimos incidentes en el Puente Romano de Calamocha, ¿el consistorio va a tomar alguna medida de vigilancia, como videocámaras o una mayor presencia policial para evitar el vandalismo callejero? ¿Qué es lo que se ha hecho para después de los últimos actos vandalicos que ha habido en el Puente Romano? Sí que se ha mirado a ver alguna forma de protegerlo. La verdad es que con videovigilancia es un poco complicado. Primero es la infraestructura que hay que hacer y luego, sobre todo, el costo económico que conlleva eso. Entonces, es muy complicado. Lo que vamos a hacer es limpiarlo, adecentarlo y apelar a la buena voluntad de la gente para que en un futuro, siendo que hasta también en sus años que no ha habido ningún acto de este tipo, pues que no vuelva a ocurrir. Pero es que es muy complicado, tanto físicamente como económicamente, el poner ahí algo de protección, de vigilancia, porque los tiempos que corremos es complicado. Un usuario se ha interesado por la recepción de Calamocha TV en Cuenca Buena. La respuesta de la presidente de la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha, Ana León, da información extensiva al resto de barrios. ¿Cuándo podremos ver Calamocha TV en Cuenca Buena? Lo que es a través de la televisión es ya un poco más complicado por cuestiones orográficas de la zona de Cuenca Buena. Como sabéis, hay dos repetidores, hay uno que está en Navarrete y otro en Peracense. Y Cuenca Buena está situada en una zona que decimos de sombra, entonces es difícil que llegue hasta allí claramente lo que es la emisión de nuestra televisión local. Estamos mirando a ver si con la instalación de otro repetidor podríamos ganar esto, pero claro, son cosas que hay que valorar, son caras y dado la situación económica del ayuntamiento, pues de momento lo tenemos que dejar ahí un poco a valorar. Pero ya te digo que para todos los habitantes de Cuenca Buena que estén interesados a través de internet pueden verlo perfectamente. Por último, a lo largo de este mes se han recibido varias preguntas acerca de la posibilidad de organizar una verbena en Calamocha para Nochevieja. Responde el concejal de festejos, Ramón Quirol. ¿Por qué en Calamocha no se hace una verbena para Nochevieja como en otros pueblos? ¿El ayuntamiento se la ha planteado para el año que viene a través de la Comisión de Fiestas o la Concejalía de Cultura? La situación es que yo como concejal hemos estado hablando con los bares para hacer una verbena, pero este año no ha podido llegar a ningún efecto y sobre los rumores de la verbena de este año, sobre los quindos, la verdad o lo que es oficial es que en el ayuntamiento no ha entrado ninguna solicitud por parte de ninguna comisión ni por parte de ninguna junta ni por parte de nadie de hacer verbena este año para Nochevieja. Yo como concejal de fiestas estamos hablando con todos los bares, con los bares de copas esta vez, un poco para hacer una verbena. Vamos a empezar un poco porque la de Nochevieja este año no nos ha dado tiempo, entonces queremos hacer una para carnaval. Estamos un poco todos juntos en la Comisión de Fiestas con la colaboración y la participación de los bares de Calaoncha en hacer una para el día 9 de febrero, que es carnaval. Entonces hasta ahora es lo único que puedo decir de lo que se va a hacer. No hay otra cosa. Y rumores, ha habido muchos rumores, pero oficialmente, y las cosas hay que hacerlas oficiales y más después de las desgracias que ha habido en Madrid y tal, pues no se puede decir estas cosas si no se hace en condiciones. Estas son las preguntas que los internautas han trasladado a los responsables políticos mediante nuestro programa Queremos Saber. Usted también puede encontrar respuestas a sus inquietudes escribiendo en el espacio habilitado en nuestra página web mejilocatv.es. Queremos Saber, el programa de consulta ciudadana donde las preguntas las hace usted. Gracias por ver el video.